¡Suscríbete al canal! En el momento que sea, cuando quiera, venga quien sea, este tito no se va a defender siempre, a no ser que me pase a la vida, pero igual se va a defender. Ariel Cabal, no sé si escuchaste, pero después de su lucha Bad Boy, tuvo unas palabras muy fuertes, diciendo que él merece ser campeón. ¿Cómo tomas esto? Pero, lágrimas, lágrimas, todos son lágrimas de un perdedor. Las oportunidades, no se las regalan, no se merece. Si no puedes o no te las dan, ¡róbatelas! ¿Quién es el campeón ahorita? Yo. Y no porque esperé que me diera la oportunidad. ¡La tomé! Era mi oportunidad, era mi momento. Era el momento de ser el real campeón y que Gladiadores sea lo más real.